Hola, buenos días mis Curlis. Voy a hacer este vídeo un poco tarde, así por eso es un poquito oscuro, ¿vale? Porque son casi las 6 de la tarde en Malabo, porque quiero enseñaros el peinado africano que me he hecho, que me encanta. Me he hecho unas trentas africanas de hilo, ¿veis? Sí, están hechas como el wrap, que es envolver el pelo en hilo. En este caso me he puesto una lana para envolverla. Mirad qué bonitas. Si quería que lo vierais, ya os enseñaré otro día cuando pueda cómo se hace. Pero quería que vieras esta artesanía, que es una pasada. O sea, cómo me lo ha recogido por atrás. Así quería que lo vierais cómo los llevo. Ahora están recién hechos, pero cuando ya lleven más tiempo, se van a ver más bonitas todavía, ¿vale? Porque el pelo ya se levantará un poquito y ya tendrá como más volumen, ¿vale? Así quería enseñároslo. Y nada, por eso el look este que llevo. Así que espero que os guste. Y este es un video muy cortito. Quería decirles que voy a estudiando los videos poco a poco. Algunos son del verano, otros de ahora. Y voy a estudiando los poco a poco. Nada, pues que os quiero. Soy Curly Mange. Comprar mis productos, las tazas, camisetas. Esos que tienes que ir directamente a Curly Mange o a Zale. Lo que voy a estar haciendo es poniendo en los videos las direcciones de los sitios para que podáis ver directamente. Por ejemplo, los libros de Amazon para que los podáis comprar directamente, ¿de acuerdo? Así que un saludo desde Curly Mange. Muy, muy, muy. Os quiero ser felices. Y nada, y recordar que este es un canal con cuerpo, alma, cabello y, no sé, mucho empoderamiento a la mujer. Besito y chao. Voy a hacer unas fotos y así puedo publicar también en mi blog las fotos de este súper trabajo. Nunca había llevado unas trenzas así de hilo. Pero la verdad es que estoy muy contenta. Vale, a ver cómo duermo esta noche. Hasta luego. Chao.